A partir de ayer ya tomé este cargo, ya estoy a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Derechos Humanos. Vengo trabajando en la Secretaría de Coordinación de Políticas Públicas con perspectiva de género del Ministerio de Gobierno. También hice un tránsito en la Secretaría de CENAF y anteriormente estuve trabajando en el Ministerio de Seguridad y Justicia de nuestra Nación. La verdad es que en estos días estoy tomando conocimiento de la agenda porque ya el conocimiento de la gestión y de lo que se viene haciendo en esta Secretaría lo tengo. El año pasado, junto con Duilio, hemos armado dos cursos y hemos hecho difusión en todos los municipios de estos cursos, el de género y derechos humanos y el de nuevas masculinidades y relaciones de poder. Así que yo vengo con un conocimiento de los programas, de los ejes que viene trabajando la Secretaría, de estas dos grandes aristas, promoción y protección que vienen haciendo los equipos y en estos días me estoy poniendo en conocimiento de la agenda que ya brevemente vamos a arrancar con las charlas, con las capacitaciones y con todo lo que viene haciendo la gestión, que por supuesto yo me sumo para dar continuidad. Que me hayan elegido para este cargo tiene que ver con la impronta de una mirada de género en todos nuestros proyectos, nuestros programas y además de una mirada territorial. La idea es que las políticas públicas que hagamos desde acá lleguen a todo el territorio.